No debemos ser rehenes de los planteos reduccionistas que pregonan algunos intereses contrarios a la integración latinoamericana, pretendiendo instalar una falaz controversia entre modelos supuestamente correctos o aperturistas versus modelos calificados como proteccionistas para proponer una agenda incorrecta para el establishment económico que revaloriza a la conducción política y el papel del Estado en la planificación de un proceso de integración que trasciende a lo comercial. La posibilidad de comenzar a discutir una estrategia de relacionamiento con el resto de los procesos de integración regional de América Latina y el Caribe, como el ALBA, el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad del Caribe o la Alianza del Pacífico, se presenta como un importante desafío para el Mercosur. Solo una verdadera unidad latinoamericana nos permitirá garantizar la soberanía en nuestros países y el bienestar de nuestros pueblos frente a estos embates del capitalismo predatorio que condicionan la estabilidad financiera y las posibilidades de desarrollo de generaciones actuales y futuras, como las que nuestro país viene soportando por parte de los fondos buitres. La República Argentina agradece profundamente el incondicional respaldo que ha recibido por parte de los hermanos del Mercosur ante esta grave situación y que luego se vio replicado desde otros ámbitos como ALADI, ALBA, Banco del Sur, UNASUR, OEA, CELAC y G77 más China. Es fundamental que a partir de este primer paso, asumamos conjuntamente el liderazgo necesario para impulsar las postergadas reformas al sistema financiero internacional que demandan nuestras realidades. El sistema financiero internacional responde a reglas que no dan cabida a nuestro objetivo de desarrollo económico con inclusión social. Este accionar de los fondos buitres nos debe movilizar a todos para trabajar de manera decidida, conjunta y coordinada en una profunda reforma. Es imperioso rediseñar las instituciones financieras de la posguerra que fueron concebidas en otro contexto histórico y en el cual preponderaba una visión única, la de las naciones desarrolladas. Necesitamos promover la adopción de reglas más justas y equitativas para que los procesos de reestructuración de deuda soberana impidan el accionar de los fondos buitres. El Banco del Sur es nuestra decidida apuesta para contribuir a la creación de un nuevo orden financiero global que promueva la generación de riqueza y no a la especulación financiera, cuyo objetivo último y trascendente sea el desarrollo de las naciones. Para finalizar, quiero expresar el compromiso de la República Argentina para continuar trabajando en la consolidación del Mercosur desde su presidencia pro tempore. Gracias.